Y el Ayuntamiento de Pitillas vuelve a convocar en colaboración con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media un concurso fotográfico con motivo de la celebración en la localidad del Día del Agua. El objetivo de este concurso es doble, fomentar la afición a la fotografía y promover una cultura ciudadana alrededor del uso y manejo racional y sostenible del agua. La inscripción es gratuita y podrán participar todas las personas fotógrafas aficionadas y profesionales de cualquier nacionalidad, siempre que sean mayores de edad. Las fotografías abordarán un elemento básico, el agua. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos instantáneas inéditas, no publicadas y no premiadas en concursos anteriores para cada una de las tres categorías. El agua, el agua en pitillas y el agua en pitillas realizada por una fotógrafa o fotógrafo de la localidad. Habrá un premio de 200 euros para la persona ganadora en cada modalidad y de 125 euros para la segunda. El límite para entregar trabajos será en las 2 de la tarde del viernes 29 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!